Para el jueves esperamos la llegada de un frente frío atravesando el noreste de la república. Esto con un descenso importante en la temperatura, con algo de precipitaciones y también empieza a aumentar la humedad. Y aquí en la ciudad, a lo largo de este martes 2 de noviembre, en esta mañana, ambiente frío, a moderadamente frío, por la tarde 23 grados. Templado, medio nublado, la probabilidad de precipitación apenas en un 10%. No hay de qué preocuparnos, por la noche 15 grados, medio nublado, a parcialmente soleado. Esperamos estas condiciones especialmente durante la tarde y bueno, ya la nubosidad media domina al finalizar este día con este tiempo fresco. Con algún suetercito, chamarra ligera es suficiente a lo largo de esta jornada. El miércoles, jueves y viernes, seguimos con esta tendencia. Baja la probabilidad de lluvia, el cielo parcialmente soleado en la Ciudad de México, las precipitaciones pasan a segundo término. Las mínimas de 9 a 11 grados. Frío por la mañana, temporalmente. Por la tarde, la temperatura va incrementando hasta alcanzar los 22 y 24 grados. Y bueno, es el momento durante el próximo viernes, la probabilidad de precipitación solamente en un 20%. Reitero, nada de qué preocuparnos. Más detalles hoy en el Estado de México. Destacamos en Tlanepantla, Necatepec, Texcoco, Neucalpan, Neza, Chalco, el cielo medio nublado. En esa jornada la lluvia no es importante. El cielo medio nublado, parcialmente soleado también en otros sectores como Atizapán. La temperatura máxima va desde los 19 hasta los 22 grados. Con este ambiente fresco que nos ha acompañado desde días anteriores en Puebla. La temperatura inicial, 9 grados, la máxima 22. El cielo parcialmente soleado y seguimos con esta tendencia el próximo miércoles y jueves. 22 a 23 grados como temperatura máxima, nubosidad parcial, sin pronóstico de lluvia en Toluca. Cielo medio nublado, mínima de 4. Ojo con las temperaturas iniciales en Toluca. El ambiente sí es muy frío, valores de un solo dígito. Después el valor va incrementando hasta alcanzar los 21 grados ya con un ambiente que será fresco. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con...